El enemigo no descansa. Tienes que ser prudente. No puedes exponerse a ese. ¡Vuelvan a sus casas ahora! La hija del general Yetete está entre ellos. Diga la verdad, eso es todo. No lucho por los gregos. Lucho por la victoria del pueblo turco. Yo no le tengo miedo. Hagan lo que quiera. ¡Muévanse a sus casas! ¡Esperen! ¿Qué están haciendo? ¡No inténganse! Este lunes, mi vida eres tú. Después de ¿Quién quiere ser millonario por Telefe?